Saeta. Gustavo Adolfo Béquer. Saeta que voladora cruza, arrojando al azar, sin adivinarse dónde, temblando se clavará. Hoja que del árbol seca arrebata el vendaval, sin que nadie acierte el surco, donde a caer volverá. Gigante ola que el viento riza y empuja en el mar, y rueda y pasa, y no sabe qué playas buscando va. Luz que en cercos temblorosos brilla, próxima a expirar, ignorándose cuál de ellos, el último, brillará. Eso soy yo, que al acaso cruzo el mundo, sin pensar de dónde vengo, ni adónde mis pasos me llevan. Gracias. Gracias. Gracias.